Hola queridos alumnos y alumnas, su profesor Francisco acá los saluda. Espero que se encuentren súper bien en la comunidad de su casa junto a sus familias, que es lo más importante, la salud y que nos estemos cuidando. Bueno, profundizando un poco con el PPT que acabamos de ver, lo importante es que respondamos un par de preguntas, ¿de acuerdo? Y la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices especializadas? Eso es lo primero. Luego de haber resolvido esta pregunta, que la podemos anotar en un cuaderno de acción física en donde podemos llevar nuestros registros y los contenidos, que es súper importante. También vamos a responder esta segunda pregunta, que también es importante. ¿Qué actividades realizamos en el día a día que ponen en práctica las habilidades especializadas? Muchos de ustedes quizás dirán, no hago nada, pero, ojo, que todo movimiento, ¿de acuerdo? Tiene una acción motriz y eso es súper importante. Entonces ustedes van a analizar todo lo que hacen durante el día y luego de haber visto el PPT van a entender y comprender cuáles son las habilidades motrices especializadas y ustedes hacen a lo mejor de forma involuntaria, ¿de acuerdo? Dicho todo esto también, lo otro que es importante es responder otra pregunta. La siguiente pregunta, la pregunta número 3, sería que mencione las habilidades especializadas que se realizan en el desafío que yo les voy a mostrar en el video que viene después. Así que los espero en el video que viene a continuación porque vamos a explicar la metodología del entrenamiento, vamos a explicar lo que vamos a hacer y ustedes van a hacer el ejercicio junto conmigo. Vamos entonces para el desafío, primero explicar lo que es un TAPA, ¿de acuerdo? La metodología TAPA es un sistema de entrenamiento que nos habla de intervalos de trabajo, ¿de acuerdo? Por intervalos de descanso, o sea, vamos a trabajar unos par de segundos, vamos a descansar otros segundos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la característica de este sistema? Es que de alta intensidad, ¿de acuerdo? Así que es súper importante también que los que hacen ejercicio constantemente obviamente van a poder exigirse más y los que a lo mejor lo hacen esporádicamente o hacen muy poco también lo hagan a otra intensidad, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. La persona que lo inventó es un japonés que se llama Mitsumi Tabata y es una persona, es un fisiólogo, ¿de acuerdo? que es encargado de, en Japón, llevar estudios de este tipo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Ahora, la canción, como vuelvo a repetir, nos va a hablar de subida y bajada en centenar. ¿Cómo realizamos una correcta centenar? Es súper importante. Primero, las piernas se separan a la altura de los hombros, súper importante. Y las rodillas apuntan hacia afuera, de esta forma, ¿de acuerdo? No de frente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo pongo mis rodillas de frente? Al bajar, se va a ver de esta forma. Al bajar, mi espalda se va a poner de forma truega, cuando puedo bajar mis brazos y me van a ver las rodillas, la cadera y la mano, ¿de acuerdo? Ahora, si yo bajo con las rodillas apuntan hacia afuera, me va a permitir que mi cadera vaya hacia atrás y se produzca el ejercicio con la espalda recta, de esta forma. Entonces, cada vez que la canción diga bring, sal y add, subimos y cada vez que la canción diga bring, sal y down, bajamos. Bring, sal y add, bring, sal y down. Y en algún momento la canción nos va a decir bring, sal y add. Entonces, en ese momento, nos vamos a quedar de esta forma isométrica, aguantando la posición, ¿de acuerdo? Dicho todo esto y según te quedan dudas, vamos a hacer el ejercicio a continuación. Ponemos la canción, vuelvo a repetir, es de móvil, y ponemos sal y, ¿de acuerdo? Sal y add y sal y down también la podemos encontrar. ¿Ya? Dicho, adentro, subimos. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.